No espera, guión equivocado. Pos, si, pos, ¿no tenés Play 4 para jugar con los panas? Bueno, jodete porque no hay sorteo. Solo un top de 5 juegos de celular para jugar online con los panas. Cabe aclarar que estos juegos son gratis y relativamente accesibles. En el puesto número 5, por el culote la inco, tenemos a Cybersphere, un juego creado por este chabón, cuyo Instagram tendrán en la descripción. Aquí puedes agarrarte tanto como a los tiros, como a los espadasos, como a las curas. Va de que tú y tu amigo pueden recagarse a tiros o unir fuerzas contra los robots malos. También tiene un modo offline el cual no tiene la misma gracia que jugar con otras personas. Eso sí, es probablemente el juego con más diversión a la hora de farmear. En el puesto número 4, en mi culo tu aparato, no espera era al revés no o o o o. Tenemos a Combat Magic, creado por el mismo tipo de antes. Aquí a diferencia del anterior, no te puedes cagar a disparos, ni a curas. Pero sí a espadasos, a cuchillazos, a flechazos, y a magicazos. Al contar con un bastón de fuego técnicamente tiene armas de fuego, así que mucho no nos podemos quejar. Tiene varios modos de juego, como el de acosar y tratar de abatir a un tipo con armadura dorada y una corona, una guerra con ver quién ha gastado más tiempo o dinero en este juego, lo mismo de antes pero en equipos, y dominación, el modo más olvidado del juego. Aparte de esto cuenta con un amplio arsenal de armas, armaduras, y clases para elegir, cada una con sus dones y defectos, o solo defectos. Bueno en fin, sabemos que no todos aguantan la violada de un paladín maxeado. En este puesto para finalizar con los juegos TPS y FPS, tenemos a Robots Coop, un juego olvidado creado por 4.5 Interactive. A este le siguen robots y robots reloadec pero ninguno de los dos es online así que no nos importan. Va de que hasta 4 pibes con fierros y una llave destruyen robots infinitamente, o hasta que por azares del tiempo o por aburrimiento todos los jugadores terminen eliminados. Es un juego que si lo disfrutas correctamente y no te topas con un maldito hacker que te hace desbloquear absolutamente todo, puede dar teones de diversión. Casi finalizando tenemos a Bomb Squad, un juego que siendo honesto, no se merece del todo el puesto 2, ya que constantemente te mencionan su versión premium, no jodas, no voy a pagar un par de dólares para tener los mismos modos de juego pero difíciles. De todas formas, su presencia en el puesto 2 es debido a sus increíbles físicas y gráficos literalmente de plastilina. El juego no tiene mayor gracia que las físicas en sí. A pesar de tener escasos modos de juego gratis, con la suficiente estupidez puede sacar unos videitos paliutu que dan más risa que un gato gordo tratando de subirse a una silla. En el puesto número 1, la corona se la lleva Soul Knight, un juego creado por Chili Room, que por más que pasan los años, sacan actualizaciones. Y actualmente dicen trabajar en la precuela de este juego. Siendo honesto no tiene mala pinta, se ve disfrutable. Pero a nosotros nos interesa el modo online. Lo único malo del modo online es que únicamente está disponible en Red Wifi Land. O sea que tú y tus panas tienen que estar cerca para jugar. Es de hasta 4 jugadores, y su gran cantidad de armas, enemigos, y posibilidades, lo hacen un juego que diría yo es casi eternamente disfrutable. Aparte puedes agregarle dificultad activando la avalancha de jefes, el modo Vadas, o los desafíos del oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!